Ok, el escenario está listo y esta noche con el aplauso amable de ustedes, con el aplauso de todos vamos a recibir al Rey del Acordeón, Ramón Ayala y los Bravos del Norte Así te quiero mujer, no le haces que seas pasada Te quiero porque te quiero, porque me da, si me da, en mi amor Tú no sabías querer, porque eras mujer pasada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugarás Y con el tiempo supliste, como yo te quería más Tú no sabías querer, porque eras mujer pasada Y te he borrado de mí, cuando a que amores te ha ganado Y te he borrado de mí, cuando a que amores te ha ganado Y te he borrado de mí, cuando en tus brazos te ha ganado Y te he borrado de mí, cuando en tus brazos te ha ganado Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba En el saludo musical, eso se llamó mujer pasada Inmediatamente, continuamos esta noche Agradeciendo la presencia, como dije, de todos y cada uno de ustedes Avanzamos esperando que la siga pasando bonito Porque esta noche, esta noche señoras y señores Tenemos para ustedes solamente éxitos ¡Suscríbete! 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 ¡No sé por qué! ¡Yo sé que me querías! ¡Y sabe que me hablabas! ¡Por si acaso! ¡Vamos a regresar! ¡Tamón y a esperar! ¡Tamón y a esperar! ¡Tamón y a esperar! ¡Ahora como siempre! ¡Vamos a cantar todos con el Rey de la Sordión! ¡No sé con eso! ¡Mas…. ¡Vamos a an Vegeta! ¡Vamos a ver! Hey! ¡Vamos a ver! sin olvidar y me sigan con un minco madre y me sigan con un minco madre Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, y sé que me amarrabas Hoy si acaso me quiero regresar Te voy a despegar, te voy a despegar De nuevo, todos los que están en la parte del río Pocamos y me amarrabas Es que están aquí en la parte de abajo, no los oigo Te voy a despegar, te voy a despegar Gracias señoras y señores Pues vamos a ir, tenemos mucha música Mucha música para todos ustedes, de veras el día de hoy 90 minutos de puros éxitos Todas las canciones del recuerdo Esta noche se las vamos a estar entregando una a una Esperando que lo disfruten A toda mi gente bonita que está mero arriba Un saludo Pues aquí abajo Hay que seguir cantando con Ramona y Ana Aquí llega otra de las favoritas de ustedes Abrir las gargantas compadre 7, 8, 2, 2 C telefonan 사en Guajando pasó la vida Lo más recorríen Hing simply Si quieren es debo llegar, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí no me falta un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y son como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, yo así que también la debo Ahora todos los amos y todos los compañeros, sí señor Quiero decir, que la vida es corta, yo soy un alma para tú Y son como las gaviotas que se veolyas Quiero decir, porque en mí no los amamos Un mundo con su передad Llevo esto, voy a llevar Nomás un puño de tierra A ver, bueno, toda la gente de lado izquierdo, vamos a ver cómo se hagan por acá Los de aquí del medio Allá por el lado derecho Busco el gusto La vida Pronto se hagan Lo que pasó en este mundo Nomás no es poder dos días Ya vuelto Voy a llevar Nomás un puño de tierra Otro bello, todos parejitos ahí Que nadie se quede, no hay agua Nomás un puño de tierra Un aplauso para todos ustedes también Muchas gracias, gracias